¿Cómo vivir así? ¿Cómo recuerdos de mi culpabilidad? El tiempo solo la lograr, la crecerá... Super Mario Bros la película, un filme bastante decente a mi parecer, tiene una historia simple pero funcional, para ser una película de Illuminati nos dejó sorprendidos, ya que uno se esperaría que fuera una mala adaptación de películas sobre videojuegos, por supuesto, es mejor que la adaptación que hicieron en 1993, pero como dije, la película no será una obra maestra God, 10 de 10, pero está bastante decente pese a los defectos, como el ritmo rápido que tiene, o el cómo maneja al personaje de Luigi quien tiene poco tiempo en pantalla en comparación de su hermano, o saber de primera mano que quitaron soundtracks hermosos como el que están escuchando ahora por música licenciada, aunque eso vendría a ser algo típico de Illuminati. Pero en este canal, como es costumbre, hablaré del doblaje latino de la película, uno que muchos estábamos de acuerdo en que cambiarían a todo el elenco por Star Talents, pero al final no fue así, bueno, si hay Star Talents, pero solo interpretan personajes de ambiente de los cuales no prestarás atención, según la señorita Led Pilar, El propio director del doblaje tuvo que hacerle llamados a Illuminati para no permitir la participación de Star Talents en los personajes principales, y más de acuerdo no podría estar, ya que Illuminati tiene un estándar de calidad muy pobre cuando usa Star Talents, por ejemplo con Ricky Martin en Minions, suena incluso peor que en Hércules y eso es decir mucho, no es como DreamWorks, pero en esta película es la primera cuyo doblaje no tiene Star Talents en sus protagonistas, y así deben ser las cosas. El doblaje se realizó en grandes estudios, y en la dirección corrió a cargo del actor, Luis Leonardo Suárez. Bueno, sabemos que el proyecto ha quedado en buenas manos, Luis y Suárez si hace buen trabajo cuando le dan la dirección de un doblaje, ya sea musical donde le tocó proyectos difíciles como las canciones de películas para Disney, o trabajos de anime por ejemplo en la película de Nanatsu no Taisa y Prisioneros del Cielo donde hizo un trabajo igual de bueno que en la serie, y uno de sus puntos fuertes al dirigir, es el elenco que arma. Uff, amigos, lo digo en serio, Luigi Suárez sabe mandarse un cast, pero de los gods amigos, mezclando lo esencial, como talentos nuevos, como actores veteranos y de gran peso, y en el doblaje de la película de Mario Bros no es la excepción, cada papel que le dio a los personajes, fue elegido con maestría, tanto principales como secundarios, incluso hay ciertas libertades que hacen más increíble este doblaje, donde podríamos decir, que es de los mejores trabajos que pudo hacer Luis Leonardo Suárez en su trayectoria, o mejor dicho, uno de los mejores doblajes del año. Partamos con algo primero, y es la adaptación. Si, Luigi Suárez no está a cargo de la traducción como en Comisán, sino por la señorita Katia Ojeda, pero si trabaja en la adaptación, y hay diálogos que se nota que fueron colocados por el director, ya que conoce a la franquicia del fontanero rojo, y uno diría que estaría mal ya que sabemos como es Luigi Suárez en este aspecto, ve a Secomisan donde tiene chistes de internet, pero aquí en la película de Mario, los diálogos en contexto, suenan muy naturales y le dan un plus al doblaje, y no, no son tanto modismos porque de los pocos que se mencionaron, por ejemplo, fue en la escena donde la princesa Peach conoce a Mario. Igual y ni siquiera note que te comió porque eres muy, pero muy, chaparro. Si no, que hay unos agregados interesantes que no están presentes en el idioma original, como referencias ya sea como un diálogo de los Simpsons, o de las series animadas de Mario, ya que se refieren a Toad como Honguito, siendo su nombre en las series animadas que se doblaron en México, o que cuando Mario y Donkey Kong se enfrentan a las tropas de Bowser, ser, este hace una referencia a los videojuegos sobre... ¿Jugamos cooperativo? ¡Sí señor! ...o esta parte que sin duda se me hizo más gracioso con este diálogo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me hicieron chiquito! Nada mal la adaptación de este doblaje, y ahora que termine con este apartado, sigue con los personajes principales, o también los que tienen mayor relevancia. El fontanero que todos amamos, Mario, es interpretado por Raúl Anaya. Los que siguen este canal saben que le dedique un pequeño video sobre el por qué el señor Anaya, debe ser la voz oficial de Mario para esta película, y sostengo lo que digo, Raúl Anaya de verdad hizo un muy buen trabajo con Mario en el producto final. Vuelve a meterte con mi hermano, y voy a hacer que te arrepientas. ¿Sabes qué? Puedes burlarte de mí, pero vas a ayudarme a buscar a mi hermano. Estoy listo, no hay problema. Usted gana, tenemos un trato, combatiré a su hijo, y voy a ganarlo. Es de alivio que no lo sustituyeran por un Star Talent, Raúl Anaya respeta muy bien lo que su personaje representa, ser un fontanero dispuesto a salvar el mundo, lleno de energía, o que sabe caracterizar a un Mario que actúa serio y triste, o que se siente inexperto con este nuevo mundo, estos detalles si pudo transmitir a la perfección. Una cosa a tomar en cuenta, es que Mario en inglés es interpretado por Chris Pratt y no por el señor Charles Martinet, pero en el doblaje latino, no hicieron un match como elegir a Carlos Vázquez por ser la voz más recurrente del actor, sino que, al elegir a Raúl Anaya, a diferencia de otros Marios que se basan en Charles Martinet, siento que el director lo hizo en base a la voz de Mario en las series animadas, como por el difunto Víctor Mares, y no, no es que lo esté imitando, sino que ambos tienen un tono de voz bastante parecido para el personaje, así puede darle una interpretación más viva. Esto a mi forma de ver es bastante especial, aunque irónicamente, Raúl Anaya sí hace un tono de voz idéntico a Charles Martinet a lo largo de la película. Muy buen Mario, sería una pena que Raúl Anaya solo fuera la voz del personaje en las películas, es muy compatible para el Mario de los juegos, incluso supera con mucha facilidad al idioma original donde Chris Pratt es una montaña rusa con el personaje, suena decente, en otros flojo, algo que en el doblaje no sigue la misma línea. Roberto Salguero, como Luigi. Al contrario que algunos piensan, si me gustó su interpretación como Luigi, aunque, por otro lado, si llega a ser verdad que tiene problemas en su actuación, pero no es nada grave, entre lo positivo, es que su voz al menos si suena a la de un joven adulto, porque en los trailers sonaba más a un adolescente, siendo el que menos resaltaba del elenco, pero esto se corrigió en la película. ¡Ay, qué bueno que se nos ocurrió gastar nuestros ahorros en este comercial! ¡Eso no es un comercial! ¡Eso es Zinerman! ¿Mario? ¡Mario! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Vencido por... ¡El Luigi! Oye, ¿por qué pareces un osito panda, eh? Otro punto positivo, es que respeta la personalidad asustadiza del personaje, o en las partes donde se encuentra perdido y llama a su hermano, suena tímido, como en los juegos de Luigi's Mansion, sin mencionar que hasta hace buena química con Raúl Anaya como Mario, ya que sí siento que transmiten una hermandad. ¿Y dónde debo admitir que se lució con el personaje? Fue en la pelea final con Bowser, no sé si es porque el personaje ahora tiene tiempo en pantalla, pero de verdad Roberto Salguero lo hizo muy bien. ¡No nos harán daño! ¡En tanto estemos juntos! Pero si bien dije los puntos positivos, por el lado negativo, es que en algunas escenas como cuando es torturado por Bowser, ahí sí siento que se queda a deber, sobre todo al exaltarse, su voz audiza donde suena más a un adolescente. ¿Crees que conozco a todos los humanos con bigote, con un traje idéntico al mío y con un gorro con la letra de su nombre al frente? Porque yo no creo... Pero no es nada malo como dije, lo interpreta bien dentro de lo que cabe, aunque sí queda por debajo de otras voces de Luigi. Muchos se quejan de que no sé, ambos hermanos suenan jóvenes, lo cual no veo tan válido en el caso de Mario, o que no fueron interpretados por el señor Charles Martinet, lo cual entendería de cierto modo, pero aún así no es para bajarle la calidad al doblaje, o que no hablan con acento italiano la mayor parte del tiempo, solo para que nadie se esperara que hablaran con el acento característico en el comercial al inicio, siendo que fue puesto para hacerle honor a Charles Martinet. Ahora que acabe con este duro de hermanos, toca con el resto del reparto, donde Luis Leonardo Suárez hizo un gran trabajo al elegirlos. Alet Pilar como la princesa Peach. Una cosa a tomar en cuenta, es que la señorita Alet Pilar no tiene tantos años en doblaje, uno pensaría que darle un papel así de grande no hubiera dado la talla, pero no fue así. Alet Pilar quedó increíble como Peach. No se preocupen, voy a ir a convencer al rey de los Kong para que nos apoyen. ¡Juntos! ¡Aniquilaremos a esa monstruosidad! Hay un gran universo que nos rodea, repleto de galaxias. Bowser está por llegar. Diríjanse al bosque, yo lo mantendré ocupado. Yo jamás me casaría con un monstruo. Fácilmente está a la altura de las mejores voces del personaje como la señorita Rocio Robledo, que fue su voz en el doblaje Angelino y actualmente retirada, o la señorita Maggie Vera en el comercial de Paper Mario, hasta supera la voz de la señorita Liliana Barba pese a que se apegó a la voz canon. Para esta versión, le da una muy buena caracterización, como transmitir el ser una gobernante que se preocupa por su reino, solo que aquí como el personaje no es una damisela en apuros, y es más una princesa valiente, le da más libertad en interpretar de una manera espectacular al personaje en todo momento, donde su nivel actoral es demasiado bueno para ser un talento nuevo, o en ocasiones, su voz parece una mezcla entre las actrices, las señoritas Jessica Ángeles y Gaby Ugarte. No tengo más que decir, un excelente trabajo por parte de Alé Pilar. Miguel Ángel Ruiz como Toad, una elección que siempre me pareció acertado para el personaje. ¿Por qué digo esto? Honestamente, aplica lo mismo con Peter B. Parker de Spider-Verse, si lo hubiera interpretado otro actor como por ejemplo, no sé, Alex Villamar quien hizo casting para el personaje, no siento que hubiera sido lo mismo. Sobre su actuación, es buenísima, le da cierto encanto al personaje, al sonar ronco y al mismo tiempo agudo, le ayuda bastante a sonar idéntico al Toad de los juegos, donde me sorprendió lo muy bien que le salieron los tonos al gritar. Una de mis partes favoritas fue cuando hace una voz impostada de musculoso, el cual da gracia, y hasta transmite la actitud de ser un verdadero amigo que apoya a Mario en decir que se volverá novio de la princesa Peach, o que quizás algunos encuentren sus tonos agudos irritantes, pero francamente, no lo son. Fácilmente Mike Ruiz es de las mejores voces que pudo tener Toad en general. El simio de Nintendo, Donkey Kong, interpretado por el actor Mark Pokora. Es algo triste que Rubén Cerda, la voz de Donkey en su serie animada de animación 3D toda rara, no pudiera volver a interpretar a su personaje, lo hacía sonar como alguien ingenuo pero carismático. Y uno diría, que su voz para esta película no llenaría las expectativas quedando a deber al ser un actor sin personajes emblema. No, de hecho, no fue así. Mark Pokora hizo un excelente, pero excelente trabajo con Donkey Kong. No necesito un poder especial para romper todos los huesos de tu cuerpecito. Sin duda fue de mis favoritos en el doblaje de la película, no solo compensa el no tener a Rubén Cerda en el personaje, sino que hasta la actuación que le imprimió está llena de alma. El señor Mark Pokora comprendió al personaje al 100%, en sus propias palabras, Donkey Kong en el idioma original suena más a Seth Rogen, por más que lo caracterice, solo lo escuchas a él, y eso pasa en sus otros trabajos. En cambio Mark Pokora, le dio su propia interpretación al personaje llena de emociones, y cuando digo eso, es que el personaje transmite diferentes sentimientos en cada escena, el cómo pasa de un estado emocional a otro es increíble, por ejemplo ser algo ególatra, burlón y sarcástico con Mario, carismático, y hasta explotar muy bien su actuación al estar enojado y violento. Sin mencionar que su voz por momentos, da ciertos aires al señor Rubén Cerda como al aparecer por primera vez, pero luego le da a su propia interpretación por el resto de la película. De los mejores del elenco de la película, no me molestaría que Mark Pokora fuera la voz oficial del personaje, chingón a su actuación de inicio a final. Germán Fabregat como Cranky Con. De verdad, yo hubiera esperado que el señor Ismael Castro, retomara al personaje ya que lo interpretó en la serie animada, pero Germán Fabregat de igual forma, fue un buen Cranky Con para la película. ¿Y por qué estás segura de que eres digna de pelear a la cabeza, del mejor ejército del mundo? ¡A que ya cálmense todos! ¡Que se callen! ¡Cállate la boca de The Kong! Muy bien hecho, hijo. Mueve tus pectorales, creo que te lo mereces. Partamos por el hecho que respeta la misma caracterización que le imprimía Ismael Castro en la serie, en este caso, hacer sonar a Cranky Con como un viejito gruñón, solo que siento yo, que se acopla a esta versión del personaje, ya que alteraron todo y ahora Cranky es el padre de Donkey Con y no su abuelo, también agregaría que a diferencia de Arturo Mercado quien también fue voz del personaje en la serie animada, no lo hace sonar como un amargado, de hecho, si suena más como un padre que siente vergüenza por su hijo, y para terminar, me gustó bastante como en su interpretación transmite su aprecio hacia Donkey al final de la película. Y creo que elegir a Germán fue un gran acierto, porque me dijeron que en inglés, la voz de Cranky Con es la peor de todas en actuación. Así que, un gran pulgar arriba para el señor Fabregat. Y luego tenemos al villano principal, Bowser, interpretado por Héctor Estrada. Yo que ya hablé de él en uno de mis videos, cuál es la mejor voz de Bowser, vuelvo y repito, Héctor Estrada fue mi favorito del doblaje de la película. Al fin la estrella es mía, ahora soy invencible. Claro que me odia, es obvio, pero eso me hace amarla mucho más, su fleco en forma de corazón, como es que flota en la brisa, su inamovible tiara, y cuando le enseñe la estrella, será mía. ¡Sáquenlo de mi vista! ¡Veremos si ese tal Mario es tan rudo, cuando me vea matar a su hermano! No, princesa, robé la estrella para los dos. Creo que el amor nos obliga a salir del caparazón. ¡Lancen el vil balazo, y destruyan el reino champiñón! Tiene varias cosas a mencionar, como un buen tono de voz grave para hacerlo sonar como un monstruo bastante creíble, o en su caracterización respeta lo mejor de las voces de las series animadas, hacerlo sonar como un tirano que impone bastante, o cuando se comporta como un sim por la princesa, el nivel de gracia que genera fue bastante, o que en la parte donde le dedica una canción, en inglés, su actor, Jack Black, usa un filtro para sonar grave, pero Héctor Estrada en cambio, al tener una voz que alcanza a tonos graves, no necesita de ningún filtro, ni siquiera es inconsistente con su modulación, ya que en todo momento suena grave, hasta no le estorba para hacer intenciones fuertes, como alzar la voz o gritar, sin mencionar que cuando habla normal, da aires al actor Gerardo Vázquez, confundiendo a muchos cuando se estrenó el trailer, o cuando grita, suena como Daphnis Fernández, y cuando vi la película por primera vez, justo en la pelea final, me recordó bastante a su voz canon, el nivel actoral de Héctor Estrada es excelente, para tener 8 años en doblaje, es de los más sobresalientes del elenco, ya que termine con los personajes importantes, en los secundarios, la verdad, todos suenan muy bien, por ejemplo, uno de los Toads interpretado por Santos Alberto, no tiene sus defectos en doblaje, consejo, su atención, Bowser ha robado la superestrella, y se dirige a nuestras tierras, si ese poder cae sobre nuestros dominios, será el fin del reino champiñón, o el rey pingüino por Mauricio Pérez, aquí se demuestra su nivel actoral, al no tener que darle voces a personas mayores, esa es solo una muestra de nuestra furia, tenemos a un peso pesado como lo es Roberto Carillo, quien le da voz a Kamek, me gustó mucho su interpretación, ya que si transmite a un hechicero malvado y hasta viejo, sin mencionar que resalta más cuando interactúa con Bowser, dándole apoyo y reforzando más la sensación de que es una figura paterna para la tortuga, luego sigue victorias céspedes como el Lumali, o Destello, para ser una actriz infantil, suena bien con el personaje, transmite ternura, y al mismo tiempo lo caracteriza como el Edly del Salón, y hasta me sorprende que tenga una adicción muy bien cuidada, ¿Ese fue un final feliz? ¿O no? Porque ahora todo ya terminó, y ahora solo quedas tú y el vacío infinito, ¿Cómo que te dan ganas de tocar el saxofón, no? El General Koopa, interpretado por Oscar López, Me sorprendió el tono de voz que utiliza, ya que Oscar López en trabajos como Codicia en el Redop de Fullmetal Alchemist Brotherhood, suele dar aires a Alfredo Gabriel Basurto, pero con el General Koopa, además de hacerlo sonar como un psicópata kamikaze, la modulación que usa suena más a un personaje propio y eso está bastante bien. O también la mujer del comercial de los hermanos Mario, por Harumi Nisizawa, lo hizo bien con el poco tiempo en pantalla, me da risa como le dio un gesto de confusión al terminar de leer el guión, algo que en inglés no tiene. Gracias Super Mario Bros, son tan buenos que lo único que no han drenado es mi dinero, ¿eh? Y para acabar, tenemos al capataz Spike, interpretado por Eric Selim. Estoy apostando que si eligieron a Eric Selim como voz del personaje, fue en base a su apariencia, algo que suele pasar en doblaje, como Víctor Hugo Aguilar como John DiBravo, o Alejandro Villeli como Sidra en Dragon Ball Super, pero volviendo con Spike, lo hace sonar como un verdadero tipejo con el ego alto, y que al mismo tiempo muestra desprecio hacia los hermanos Mario, no siento que suena forzado, incluso lo hace sonar más cretino que en inglés. Aunque solo tuvo un diálogo, bueno, considerando que sale en los créditos, tenemos a Diddy Kong por Luis Leonardo Suárez. Algo que me gustó bastante, es que el director, le diera participación a actores que estuvieron en doblajes relacionados con Mario, por ejemplo, la señorita María Fernanda Morales, voz de la princesa Pitchen de Super Mario Bros Super Show, le da voz a la tía Mari, aunque no se le llegue a oír, lo mismo el señor Jorge Roy, quien fue el director del doblaje mexicano de las series de Mario, interpreta al abuelo, y lo mejor de esto, fue que las voces de Mario y Luigi de ese mismo live-action feo, Víctor Delgado y José Antonio Macías, participan en este doblaje. Pepe Toño interpreta al tío Arthur, donde lo hizo sonar burlón, pese a tener pocos looks. Ten algún Oscar para malos actores. ¡Era juego! ¡No renuncies a tu trabajo! Y Víctor Delgado interpreta al padre de Mario y Luigi, esto último, supera algo del idioma original, y es que el padre de Mario y Luigi tiene la voz de Charles Martinet, pero cuando ves el físico de este personaje, es donde el director se dio cuenta que fue una mejor opción colocar a Víctor Delgado para el padre de los fontaneros, pero un defecto que le encuentro es que suena algo mamón con sus hijos. Yo creo que estás loco. Nadie deja un trabajo seguro y estable por un sueño imposible. ¿Y sabes qué es peor? Que a tu pobre hermano lo estás arrastrando. Pero no al grado de sonar como un padre odioso, y tampoco suena gruñón y testarudo como el Mario del live-action, donde realmente suena excelente es en el final, se oye como el Mario de Charles Martinet. ¡Wahoo! ¡Mario! ¡Estuviste increíble! ¡Ja, ja, ja! Y por supuesto, no olvidaría a Giuseppe, donde es interpretado tanto en el idioma original como en el doblaje latino, por el señor Charles Martinet. ¡Demasiado! ¡Está perfecto! ¡Wahoo! ¡Wahoo! Se oye increíble, muchos decían que el señor Martinet no podía autointerpretarse, ya que aunque él tiene buen dominio sobre el español, pecaría de tener problemas de dicción, como en el comercial de Mario Golf donde Mario habla al español, y aunque lo hiciera muy bien, se ve un error de pronunciación cuando dice... ¡Ay! ¡Se cayó mi Game Boy! ...pero en el doblaje de la película, gracias a la dirección, la dicción de Charles Martinet fue muy bien cuidada, y no carga con ningún defecto. Y algo que incluso me encanta, es que en el diálogo que dice Mario, en inglés solo dice, ok, confiaré en ti, pero esto se cambió en el doblaje por él. Ok, tú eres el maestro. Ese cambio fue muy especial, dedicado a un maestro como lo es el señor Charles Martinet. Las canciones donde en la dirección musical estuvo a cargo el mismo director, donde el odiado Raúl Aldana participa en la adaptación, suenan muy bien en general, el del comercial tal vez pudo ser mejor para algunos, pero fue un detalle haber traducido la canción, cuando en la serie donde se origina no se tradujo nada. El DK Rap no tiene chiste hablar de él, porque solo se doblaron las partes de Donkey Kong, más no la canción entera, una pena. Pero la mejor parte de todas, fue la canción que le dedica Bowser a la princesa Peach, suena excelente, no sabía que Héctor Estrada podía cantar así de increíble mientras usa tonos graves. ¡Gobernaremos al amanecer! Incluso respeta detalles donde al final Bowser suena melancólico después de ser derrotado, o que cuando dice No se contiene por su amor a la princesa. Creo que eso fue todo lo que tenía que decir, el doblaje de esta película es excelente, Luis Leonardo Suárez hizo un gran trabajo, es un doblaje muy recomendable de oír, a decir verdad hace más disfrutable la experiencia, hasta me atrevería a decir que supera al idioma original. Los pocos defectos, aunque sean insignificantes, sería que dejan en inglés algunos gritos y reacciones en su idioma original. Y lo mejor es que al no haber Star Talents en los protagónicos, actores como Ale Pilar y Héctor Estrada ahora tienen mayor reconocimiento y personajes emblema en sus trayectorias. Solo esperemos que para la secuela asegurada, sigan manteniendo al elenco y al mismo director, porque Luis Leonardo Suárez fue más que el indicado en dirigir la película. En fin, el padre de los homúnculos se despide, y les deseo feliz navidad queridos suscriptores. Pich, yo soy gay y no me gusta la cuca. Pito, 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 pito. Pito, 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 pito